Lanzar con el pie contrario, apoyado en el suelo, en este caso el izquierdo, a la mano ejecutora. Qué bien lo ha hecho Cuadrado. Verónica ha estado sensacional. Ahora ha estado muy, muy, muy bien porque recibe un balón de espalda a portería, se aprovecha en bote para desplazarse hacia 6 metros y con una sola mano recibe y se gira y tira.